Karina, bienvenida al Festival del Cine aquí en Los Ángeles. ¿Cómo te sientes? Sabemos que traes a tu hermosa niña. Muchas gracias. No niña, ya una, toda una adolescente. Una señorita, ¿verdad? Sí, ya sé, oye. Pues mira, muy emocionada, me siento muy afortunada y muy honrada de siempre ser invitada al Festival Internacional del Cine en Guadalajara, en Los Ángeles, esta vez, por séptimo año. Muy contenta de poder ser parte de este mundo de locos que somos los artistas, que de una manera u otra, a través de la pintura, el cine, la música, la fotografía, el entretenimiento, ¿no? Siempre tratando de llevar historias a la gente, de tocarles el corazón y de poner un poquito de amor y de luz que tanto necesita este mundo, ¿no? Y a través del cine, pues qué belleza, ¿no? ¿Qué proyectos estás haciendo ahorita? Estoy escribiendo para Nuevo Disco, estoy trabajando en un proyecto que me invitaron de mariachi. ¡Ay, qué padre! Es una belleza, nunca lo había hecho y la verdad es que estoy feliz con el mariachi Gamamil, que era el mariachi de Juan Gabriel, que están muy contentos, me desencarizamos de gira, hagamos cosas, así que muy contenta. Estoy con un proyecto con Mónica Noguera, Heidi, Michelle, Adriana Mutio y yo de unas bolsas, que sacamos una línea de bolsas que se llama Sexto Sentido, trabajando con mi fundación, No Sueltes Mi Mano y bueno, con mis hijos, acá con Fiona, que empieza su carrera como actriz y pues feliz de poder como compañeras venir juntas a esto. ¡Ah, qué padre! ¿En qué proyectos andas, mija? Ahorita apenas preparándome clases, talleres, conociendo gente, entonces por ahí va la cosa, pero... Pero del talento lo traes en la sangre, ¿no? Por tu mamá y obvio por tu padre, paz descanse. Hizo un proyecto, un personaje, una participación pequeña en Gossip Girl, Acapulco, la versión que se hizo Warner, Pedro Torres en México, y Fiona estuvo ahí en el 2014, así que bueno, ahora es que el mundo sepa que Fiona está lista para salir. ¡Ah, ok! ¡Qué bueno! Pues ojalá que esta plataforma sea para tu antesala, para tus nuevos proyectos y tu nueva carrera de que sea exitosa. ¡Bienvenidas! Muchas gracias. Gracias a ti y un beso a toda la gente. Gracias.